Vamos al primer evento de la tarde A distancia 1200 metros Fuera de posición Monarca Es el número uno en el paño El único que falta por cuadrar Monarca Entró ya Monarca Se está jugando de favorito a Hande Tank Y el segundo candidato lo es Licenciado Montilla Pagando 80 mínimo Preparados para la salida 1200 metros a la distancia Listos Y están en competencia Los participantes afuera Licenciado Montilla Tomando el control del evento La batalla para la segunda posición Con Monarca que adelanta dentro y afuera Hande Tank El Tangán corre en el cuarto lugar La quinta posición para Sliding Lady Running Traps está corriendo Despegado de la valla interior Pasan el poste de los 800 metros Licenciado Montilla al frente por 3 cuerpos y medio Hande Tank para el segundo lugar A 3 cuerpos y medio para el tercero Está corriendo Monarca unos 10 cuerpos El Tangán corre cuarto Se acercan al poste de los 500 metros finales Licenciado Montilla por cuerpo y medio Hande Tank se acerca por fuera Monarca 5 cuerpos en el tercero Están entrando a la recta final Licenciado Montilla Sigue dominando Ventada de 3 cuerpos y medio Hande Tank para la segunda posición Sliding Lady adelanta por dentro Desde el tercero El Licenciado Montilla En los últimos 100 metros Domina por cuerpo y medio Sliding Lady Ledanta cerca de la valla interior Con fuerte ataque Ataca Sliding Lady Pasa a dominar Sliding Lady Por cuerpo y cuarto Licenciado Montilla para el segundo Hande Tank quedó Tercero Monarca Cuarto Quinto El Tangán El último lugar para Running Trap Bueno señores El triunfo en este primer evento Para el ejemplar número 2 Sliding Lady La yegua de la carrera La pupila del establo Sabrina Entrenada por Juan Jiménez Y en la silla La eterna sensación Héctor Hernández Esta yegua cerró como cuarto candidato En proporción de 5 por 1 Pago mínimo de 120 pesos Cuando el evento se declare bueno y válido Fue la tercera en la banca de segunda Así que cuarto candidato En la banca de primera Sliding Lady número 2 Llevándose la victoria Con paso arrollador En los metros definitivos Ante Licenciado Montilla Que muy buena carrera Terminó en el segundo lugar Nos vamos a la isla del encanto Quinta y sexta